Vemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. Reporta protección sin incidencias en 47 municipios por condiciones climatológicas. Abasto del 85% en los medicamentos para tratar enfermedades respiratorias. Treinta y dos niños en espera de cirugía de corazón abierto aquí en Chihuahua. Y Chihuahua, sexto estado con más divulgación. Lo que es el país de esto y más el día de hoy aquí en Enlace Estatal. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal. Como todos los días de tres a cuatro de la tarde, me da mucho gusto saludarle y que nos permita acompañarle durante esta hora de información. Información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio, ochocientos tres cincuenta y seis veintiséis ochenta y ocho. Nuestro correo electrónico es enlace estatal uno con número arroba gmail punto com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal. Facebook de lo que es Lobo TV. Y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que leen un like a nuestra página de Facebook. Y también que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. Y también el saludo muy especial es para las personas que nos ven por el canal sesenta en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, para quien nos escucha vía radio, por supuesto, y para quien nos ve en la repetición de este noticiero diariamente en punto de las veinte horas por todos los medios que ya le di yo a conocer. También le invito para que me sigan mis redes sociales, GINNY Sánchez C.D. Contreras. Estoy en todas las redes sociales y los invito para que usted esté interactuando con nosotros por medio de estas, estando la transmisión de este noticiario y no estando la transmisión del mismo, que esté interactuando con nosotros, platicando con nosotros, mandándonos denuncias, información, fotografías, lo que usted quiera compartir con nosotros, pues es bienvenido para estar interactuando y así platicando y hacer más nutrido toda la información que tengamos aquí en lo que es Enlace Estatal. El día de hoy tendremos toda la información que ha transcurrido hasta el momento, lo que esté transcurriendo durante esta transmisión de este noticiario, por supuesto, nuestra entrevista en vivo el día de hoy, todo lo que son espectáculos, también aquí la información que tengamos hasta el último momento, por supuesto, y mucho más el día de hoy aquí en Enlace Estatal. Y comenzamos porque frillazo, frillazo en todo el estado de Chihuahua, carreteras cerradas, calles cristalizadas, tuberías congeladas en muchas colonias, pero bien lo comentaron, que era la entrada de esta cuarta tormenta invernal y la entrada del frente frío también, por eso se iba a presentar toda esta situación, clases suspendidas, pero nada más el día de hoy, porque ya mañana todo comienza y vuelve a la normalidad, les tendremos todos y cada uno de los pormenores sobre esto, también si hay o no hay medicamentos, que ya dicen que si hay un 85% de lo que son los medicamentos, y los divorcios, mira lo que son las cosas, los divorcios, sexto lugar en divorcios aquí en el estado de Chihuahua, pero también le tendremos la fecha para el matrimonio colectivo, que se llevará a cabo ya ahora en el mes de febrero, entonces le tendremos todo esto aquí para ustedes. Y entramos de lleno a lo que es la información el día de hoy, porque todos sentimos el fríazo, todos sentimos el frío. La Coordinación Estatal de Protección Civil en Chihuahua rindió un reporte preliminar sobre lo que son las incidencias derivadas del paso de la cuarta tormenta invernal y el Frente Frío número 25. El área de planeación de la Coordinación Estatal de Protección Civil recibió información de 47 municipios del estado, donde hubo problemas derivados de los fuertes vientos de las nevadas de agua, nieve, nieve y también lluvias y cierre de carreteras. Se reporta la caída de nieve en 16 municipios, tres más con presencia de agua, nieve, uno más únicamente con lluvia, además de lo que es la cristalización de la carpeta asfáltica en 20 puntos y cierre de cuatro tramos carreteros, incluido Puerto San Luis, que continúa su encirculación. Ahorita están llegando la información que ya está abierto. Después de 30 horas de estar cerrado, ya se encuentra abierto este tramo carretero. Ahorita le doy a conocer los pormenores. Hace ratitito lo acaban de abrir. De igual manera, respecto a lo que son los vientos, se reportan rachas fuertes de viento en 39 localidades de la entidad. De acuerdo con la información de las unidades municipales de protección civil, a causa de lo que es el temporal, hubo 13 accidentes automovilísticos. Está viendo usted aquí las imágenes en pantalla, de los cuales cinco registraron personas lesionadas, dos personas lamentablemente fallecidas y otros seis con daños materiales sin personas heridas. Además, atendieron 14 incendios. Siete de ellos fueron en casa habitación, dos en fincas abandonadas, dos más en terrenos baldíos, uno en un basurero, otro más en ladrilleras y uno más en pacas de alfalfa, sin registrar personas lesionadas y hasta el momento, pues nada que lamentar ante estos incidentes de incendios que se presentaron. Les decía que reabren ya la carretera que es Janos-Aguaprieta, tras 30 horas de permanecer cerrada, después de un cierre que duró cerca de 30 horas, la carretera que conecta Janos con Agaprieta finalmente ha sido reabierta a lo que es el tráfico. La reapertura se llevó a cabo hace unos cuantos minutos, marcando así el fin de la situación que generó la preocupación en lo que es la región. Aquí cabe destacar que hubo personas que se quedaron varadas ante el cierre que se presentó de estas carreteras. Mire, también lamentablemente murió un bebito de hipotermia en la colonia Nuevo Triunfo, aquí en lo que es la capital del estado. Les platico la información, un bebé de cuatro meses perdió la vida, presuntamente por hipotermia, en un domicilio en la colonia Nuevo Triunfo, al norte aquí de la capital del estado. El reporte del menor fallecido generó movilización policíaca estatal y local. Esto, pues, para percatarse de la muerte de este pequeñito de cuatro meses de edad y tuberías congeladas, tuberías congeladas que se presentaron en las colonias de la zona del periférico de la Juventud y Canal. Fue donde se presentó esto, que se quedaron sin agua a causa del frío, reportando, puesto por las bajas temperaturas, la congelación de las tuberías mismas, que fue en varios puntos de lo que es aquí la capital del estado. Ante esto, los reportes fueron que debido a lo que fue el frío, se congelaron las tuberías de las distintas zonas. Ocurrió en las colonias siguientes, aquí en Chihuahua capital, es San Rafael, Granja, Cerro Grande, Zaguaros, Vistas de San Guillermo, Zarco, Punta Oriente, Mirador y Los Pinos, al igual, Riberas de Sacramento y Vistas del Norte, quienes, pues, reportaron que no había agua y era por el congelamiento de las tuberías. Bajamos en la madrugada, en la madrugada estuvimos hasta lo que fueron los menos nueve grados centígrados, sensación térmica, hay que recordar que dos más, y en la mañana, como a las seis de la mañana, estábamos a menos siete grados centígrados, con sensación térmica de menos nueve, y ahora se espera que la temperatura baje de nuevo otra vez, también a menos grados centígrados, para que usted tenga precaución ante la situación que se pudiera presentar. Ahorita vemos muy rico el solecito, si está fresco, pero sí se puede presentar aún todavía más frío. Los albergues, por supuesto, a tope, al tope, todos los albergues, no únicamente de aquí de Chihuahua Capital, sino de lo que son los albergues de todo el estado de Chihuahua. Tenemos el reporte de que estuvieron al tope todos los albergues y continuarán abiertos. Les recuerdo que si usted conoce a alguna persona que requiera ir a algún albergue, puede llamar al 911 y acuden por él para trasladarlo a lo que es el albergue. Y la Secretaría de Educación y Deporte anunció la suspensión de las clases en el nivel básico para este día, martes nueve. Esto, ante la alerta emitida por la Coordinación de Protección Civil en lo que es el marcado descenso que presentó de las temperaturas debido al ingreso de la cuarta tormenta invernal y el Frente Frío número 25 a territorio estatal. Lo anterior, atendiendo a medidas establecidas para salvaguardar lo que es en el momento de la integridad, salud y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, así como de las y los docentes de los más de 5 mil planteles educativos de la entidad. La dependencia precisó que dicha determinación exclusivamente era para el día de hoy, martes nueve. Y se invita a las madres, padres y tutores de los docentes también y directivos a estar pendientes de los avisos emitidos ante lo que se pudiera presentar por estos cambios tan bruscos de temperatura. Pero ya mañana, si no se emite ninguna otra recomendación, todo mundo a clases y a trabajar normalito y a entrar a un horario que es normal. Y ante esta situación del frío, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, envió un mensaje a la población chihuahuense para que atienda las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil ante el marcado descenso de las temperaturas debido a esta cuarta tormenta invernal. Recordó que en algunas partes de la entidad se registraron mínimas de menos 10 grados centígrados, mientras que en algunas ciudades se registró congelamiento de calles y avenidas, por lo que pidió precaución a la hora de salir de sus hogares. Aunque estamos a más de menos 10 grados, que le pedimos a los chihuahuenses que nos cuidemos de... Hay anuncios incluso de los congelamientos en algunas avenidas, en las ciudades, en avenidas principales, que nos cuidemos, que nos mantengamos pues de acuerdo a lo que estas temperaturas abrigados, que no nos confiemos y que bueno, pues disfrutemos de estas épocas también como... Y el presidente municipal de aquí de Chihuahua, capital, Marco Bonilla, informó que la pasada noche ante las bajas temperaturas hubo una gran afluencia de personas, sobre todo en el refugio temporal de la colonia Mármol y Tricentenario, ante esto de pues los menos 7, menos 9, menos 10 grados centígrados, en las próximas horas en la ciudad de Chihuahua se ha determinado habilitar las 24 horas los dos refugios temporales que a partir de las 7 de la tarde y hasta el día 10 de enero con el fin de resguardar a las personas que requieran así protegerse del frío. Y como les digo fue una presencia extraordinaria porque el día de ayer se atendió a migrantes, hermanos migrantes de diferentes países, particularmente venezolanos, fueron los que el día de ayer estuvimos atendiendo. Es importante recordar porque incluso algunos migrantes eran trasladados por ciudadanos que los refugios temporales no son albergues, son refugios temporales para personas que no tienen hogar, mayormente pues son quienes viven aquí en Chihuahua capital o quienes vienen pues de la sierra y van de regreso y pues no tienen donde pasar la noche. Para los hermanos migrantes se tienen instalados tres albergues permanentes, ¿verdad? En los cuales se les puede dar atención. Sin embargo, bueno, pues ahorita por el tema pues de la inclemencia del tiempo se les dio acceso sin ningún problema. Normalmente lo que hacemos es un traslado, ¿verdad? De los mismos a estos albergues permanentes. Estamos comentando de que estamos viendo una nota del parque de hielo. Mire, tormenta invernal convierte la cantera y Ortizmena en el parque de hielo. Esas temperaturas de menos siete grados centígrados la mañana del día de hoy provocó un espectáculo en el parque de la cantera y Ortizmena donde se congelaron todas las plantas. Decenas de habitantes captaron fotografías sorprendidos de cómo se vio el parque, parque de hielo, así lo llaman, las áreas verdes llenas de hielo. Así lo comentaron y puede usted ver todas las fotografías e imágenes en las diferentes redes sociales. Se ve espectacular, se ve bonito, o sea, sí que frío, ¿verdad? Por supuesto, y qué frío andar ahí todo, pero se ve, pues sí, impresionante y espectacular se ve esto del parque de hielo. Busque las imágenes ahí, no sé si ahorita podamos ponerles algunas, si podemos bajar algunas para que vean esto que se convirtió en el parque de hielo. El secretario de Salud, quien es Gilberto Baeza Mendoza, quien cumplió años el día de ayer, felicidades Gilberto, informó que ante las condiciones meteorológicas extremas se tiene el abasto de medicamento, explicó que se encuentran en el 85% en el abasto de medicamento en los centros de salud, es de mencionarse que se trata de medicamentos de enfermedades respiratorias ante esta temporada de frío extremo, pero recomendó así tener la precaución adecuada y prevenir estos padecimientos, detalló que hay que, no hay que exponernos a las personas vulnerables ni los niños ni los adultos mayores ni nosotros tampoco, verdad, si no es necesario. Escuchemos esto. Desde luego, andamos por arriba de los 80, 85, 90, de cuarenta, depende del centro de salud del que hubiéramos estar dirigiendo, pero sí tenemos para las enfermedades respiratorias o propias de la temporada, desde luego que tenemos el abasto suficiente. Sin embargo, es importante decirles que no debemos tener o hacer confianza y lo mejor, el mejor paciente es aquel paciente que no se va a enfermar, que previene la enfermedad, entonces es importante que nos resguardemos del frío, es importante que no nos expongamos a los cambios bruscos de temperatura, no expongamos a las personas vulnerables y desde luego si nos sentimos mal. Ahí está, es importante volver a utilizar nuestro cubrebocas, esto nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades respiratorias. Nosotros tenemos que ir a más detalles del clima porque Jimena Jiménez nos platicará cómo se va a comportar durante estas 24 horas en el estado de Chihuahua y regresamos con nuestra entrevista en vivo aquí en el estudio. El clima, el clima, en enlace estatal. Hola, ¿qué tal, Jimena? Es un gusto saludarte a la audiencia en este martes esperando que se encuentre lo mejor en este día bastante frío para la mayor parte del estado. Nos vamos directamente con la información del clima donde para este día la llegada del frente frío número 25 así como la cuarta tormenta invernal afectando a la mayor parte de nuestro estado favorece con ambiente de frío a fresco por la mañana así como también posibles heladas en la mañana de templado a cálido por la tarde así como temperaturas muy muy frías con posibles heladas solo en parte en la zona serrana cielo mayormente despejado parcialmente nublado con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 85 kilómetros por hora en cuanto a nuestro pronóstico de lluvias continúa de aisladas a dispersas con chubascos así como también probabilidad de caída de agua nieve y o nieve solo en parte en la zona serrana ya lo estuvimos viendo que incluso ya se estuvo presentando durante esta madrugada debido a las bajas temperaturas para que continúe tomando sus debidas precauciones porque continúa así lo que resta la semana solo en parte en la zona serrana las bajas temperaturas continúan en la mayor parte del estado sin embargo la posibilidad de caída de agua nieve y o agua nieve solo en parte de la zona serrana dicho esto entonces vamos a las temperaturas finos y quedas para el estado de Chihuahua para este martes estas son las bajas temperaturas pronosticadas para este martes y también para las próximas 24 horas para que continúe tomando sus debidas precauciones porque el día de mañana continúan bajas temperaturas siendo la zona serrana la más afectada con temperaturas hasta mínimas de menos 14 y máximas solo de menos 2 o sea va a estar bajo cero lo que continúa de estas próximas 24 horas para que tome sus debidas precauciones en el resto del estado continúan también las bajas temperaturas con mínimas hasta de menos 6 y el día de mañana les estaré platicando más información por acá en enlace total yo soy Jimena Jiménez y que tengan un excelente día regresamos con más información en enlace estatal llegó la temporada más esperada a Liverpool en la compra mínima de 999 registra tu tiquete en sorteos y concursos punto liverpool punto com punto MX para participar por uno de los 27 monederos electrónicos con un valor unitario de hasta 100 mil pesos para adquirir productos de la marca LG válido en compras del 8 de diciembre de 2023 al 18 de enero de 2024 consulta bases en piso de venta en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida en Lobo TV lo tenemos todo noticias entrevistas espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas renta por hora o por días informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector consulta la página web cdnvector.com Canseco Online por Lobo TV el programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por Nelly y Gerardo Canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Lobo TV punto com puedes verlo en tu celular en Lobo Stream es gratis Canseco Online por Lobo TV sienta los beneficios del magnesio de la cabeza a los pies una tableta al día promueve la energía celular la salud del corazón una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado el magnesio evita el insomnio deterioro de memoria calambres espasmos y huesos débiles magnesio simplemente magnífico 100% natural pídalo al 411-1858 es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo Ojinaga presidio y la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Usted amante del deporte escucha esta magnífica noticia el ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad y movilidad Full Motion con glucosamina 100% natural es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad pídalo al 411-1858 y 410-1595 Ani tiene la dosis exacta la dosis exacta en XFM 100.9 Sí, ahora aquí el Lobo TV martes y jueves a las 4 de la tarde te espero No busque más tenemos el departamento amueblado que necesita dos recámaras menaje vigilancia estacionamiento y servicio de limpieza tarifa especial en renta de una semana o más Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835 muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión ExaFM presenta El Exámetro con Juan Carlos Najera Las 10 mejores canciones de la Gran Cadena Exa Bienvenidos al Exámetro Todos los sábados a la 1 de la tarde ExaFM 100.9 Continuamos con más información en Enlace Estatal La entrevista de hoy en Enlace Estatal Regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Margarita Alvidres Valles ella es la Secretaria General del Partido Acción Nacional gracias por estar aquí bienvenida Hola Ginny muchas gracias gracias por la invitación un gusto estar aquí contigo esta tarde saludo con mucho gusto a todo tu auditorio con muchas cosas que preguntarte porque comenzaron ya las pre-campañas los registros pero todavía nos falta pero no sabemos qué va a pasar pero a ver platícanos todo el tema por favor Sí, bueno mira ahorita nos encontramos en las pre-campañas de Federal inició el 20 de noviembre concluye el 18 de enero actualmente lo vimos el sábado pasado se han registrado para el Senado aspirantes tuvimos a Daniela Álvarez diputada federal actualmente y al ingeniero Mario Vázquez que era el secretario de obras públicas de gobierno del estado son los únicos dos aspirantes que hasta ahorita se han registrado ¿todavía puede registrarse alguien más? todavía tienen hasta el 18 de enero a cualquier otra persona aspirantes que así lo desee hacer nosotros hasta ahorita con los registros que tenemos estamos pues muy contentos ¿verdad? muy contentos porque conocemos el trabajo tanto de Daniela como de Mario son dos perfiles pues muy buenos que si ellos si hasta ahorita siguen las cosas como están y ellos quedaran como nuestros ya candidatos pues sabemos de de entrada que van a vamos a llevar muy buenos candidatos muy buenas propuestas a los ciudadanos y que por supuesto que estamos seguros que se va a ganar y vamos a ocupar ahí los dos espacios en el Senado faltan más faltan más registros falta estamos esperando diputados diputados federales diputados locales ajá sí mira también en este proceso de de pre-campañas está lo que viene siendo los diputados federales en este caso estamos esperando que el SEM emita las invitaciones para que ya con las invitaciones quien así lo desee se registre como pues ya aspirantes a ser candidatos a la a las diputaciones federales en este caso si no lo hacen dentro de la de la etapa de la pre-campaña no habría ningún problema dado que como es es por designación entonces ya se registrarán en el antes de iniciar la campaña que iniciamos el primero de marzo y pues ya sería nada más que si hay uno o dos aspirantes para un distrito la comisión permanente nacional tomará la decisión quién encabezaría ese distrito perfecto entonces son los lo que los procesos en los que estamos ahorita en la etapa de las locales me preguntabas también concluimos ya también lo que era la pre-campaña local no hubo no se emitió hasta ahorita invitación porque es de la misma manera es el mismo proceso es un proceso de designación que ya estaremos nosotros a través de la comisión permanente estatal también emitiendo una una invitación ya a finales de enero principios de febrero aproximadamente perfecto pues ya todo en estos meses sí ya ya estamos listos para llevarle a la ciudadanía los mejores perfiles para que encabecen los proyectos obviamente pues de los tres partidos políticos estamos en en alianza PRI PRD y PAN buscando por supuesto que sean los mejores perfiles para llevar las mejores propuestas y pues por supuesto seguir conservando la mayoría en el Congreso del Estado nuestras nueve diputaciones federales de los distritos federales y los dos los dos espacios del Senado de la República Bien Margarita si me permites preguntarte el día de hoy pudimos leer en diferentes medios de comunicación la postura del presidente municipal Marco Bonilla y de algunos diputados ante el tema migratorio Sí, claro bueno, como todos lo sabemos verdad es un tema que ha sido es ahorita muy preocupante por la indolencia la indiferencia de un gobierno federal que no se ha ocupado de una responsabilidad como es el tema migratorio ante esa nula respuesta e indiferencia de gobierno federal nuestra gobernadora Maru Campos ha dado frente a esta problemática migratoria es conocido que desde el año pasado hemos estado viendo como nuestros hermanos migrantes van arriba de los trenes trasladándose sufriendo inclemencias de clima de hambre etcétera y pues ante esta situación nuestra gobernadora implementó albergues en Ciudad Juárez en los cuales se les ha dado ahí alimentación ropa atención médica y pues aquí en la capital el alcalde nuestro alcalde Marco Bonilla verdad a la cabeza de la administración aquí de Chihuahua dio la indicación que los que estuvieran aquí en una situación también de desamparo se les acogiera en los albergues ante este clima tan extremoso que estamos viviendo ayer hoy de tanto frío verdad y se les ha dado el espacio en unos albergues que se hicieron se pusieron temporalmente y pues bueno aquí debemos de resaltar verdad lo que son los gobiernos de acción nacional los gobiernos de políticas públicas humanistas en donde aún y cuando se sabe no es responsabilidad ni de gobierno del estado ni de gobierno municipal eso ese tema lo están absorbiendo con todo el humanismo que pues que caracteriza perdón que caracteriza a estos gobiernos así es bien algo más que deseas agregar margarita pues saludar a tu auditorio y recordarle a todo ciudadano verdad que ahora en este 2024 que viene una elección muy complicada y la más importante probablemente para nuestro país que nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros derechos como mexicanos de tener la libertad de elegir a nuestros gobernantes de tener instituciones que nos brinden todo lo que nosotros como mexicanos hemos luchado por tener democracia tener servicios de salud que lo hemos venido viendo por ejemplo como han desaparecido instituciones que en su momento los gobiernos del PAN creamos como un seguro popular un SAVI que ahorita pues estamos viendo que está totalmente fuera de servicio y colapsado porque el gobierno actual federal está sus políticas públicas son de asistencialismo y no de ver el bienestar del ciudadano entonces eso queremos hacer mucho hincapié recordarle al ciudadano invitarlo en que en estas próximas elecciones pues nos den la oportunidad de volver a gobernar tenemos una excelente precandidata que es Xochitl Galvez una persona que está viendo las necesidades de todo el ciudadano porque ella misma lo vivió nos ha dicho que Xochitl quiere quitar los programas federales y eso es totalmente falso porque no se pueden quitar por constitución ya están implementados y no se pueden quitar de ninguna manera al contrario ella trae la idea de reforzar los programas para que todos los mexicanos estemos y vivamos como nos merecemos muy bien gracias al contrario gracias un gusto información nacional aquí en enlace estatal noticias de nuestro país en enlace estatal en información nacional el INE dio a conocer que ninguno de los nueve aspirantes independientes a la candidatura a la presidencia de la república alcanzó el umbral de apoyos para continuar en el proceso esto significa que el próximo proceso electoral presidencial no tendrá candidatos independientes dicho proceso concluyó el pasado 6 de enero que cada uno de los precandidatos debía obtener 961.405 apoyos es decir el 1% de la lista nominal el mejor posicionado en este rubro fue Eduardo Verástegui con el 14.47% de los apoyos obtenidos le sigue Ulises Ruiz quien recaudó el 6.22% de los apoyos el resto obtuvo menos del 1% el Congreso de la Ciudad de México rechazó ratificar a Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia capitalina por lo que deberá dejar el cargo en las próximas horas a pesar de que Morena y sus aliados lograron 41 votos a favor del dictamen que proponía ratificar a Godoy Ramos la oposición emitió 25 votos en contra por lo que no se logró la mayoría calificada para su permanencia en una sesión extraordinaria del Congreso local tras el aplazamiento de la votación en diciembre pasado los diputados locales finalmente rechazaron el dictamen de identidad que abogaba por la continuidad del actual fiscal general de justicia de la Ciudad de México La ministra Lene Abatres Guadarrama reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó su inscripción al liste argumentando que el sueldo que percibe ya incluye las prestaciones de seguridad social esto debido a que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones Además se le informó que no puede ser incorporada al liste ya que la labor de los ministros se equipará como patrones Lene Abatres solicitó su incorporación al liste rechazando cualquier seguro privado o particular que se le pudiera otorgar Entre el sábado 6 de enero y ayer lunes 8 de enero Iron México canceló 83 vuelos debido a la orden de la Agencia Federal de la Aviación Estadounidense de mantener en tierra los aviones Boeing B737 MAX 9 hasta que pasen por el debido proceso de revisión Esto después de que uno de estos aviones operado por Alaska Airlines sufrió un evento de despresurización durante un vuelo lo que obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto de origen El vuelo 1282 vivió una situación crítica el pasado sábado cuando perdió parte de su fuselaje en pleno vuelo Según imágenes proporcionadas por algunos pasajeros un panel de fuselaje incluida la ventana se desprendió poco después del despegue Informo para Enlace Estatal Jimena Jiménez Regresamos con más información en Enlace Estatal Donde quiera que compres prefiere productos mexicanos para que México viva Por el placer de vivir con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana EXA FM 100.9 En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte EXA ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura y la información al instante Por la mañana Continuamos con más información en Enlace Estatal Y el secretario de Salud quien es Gilberto Baeza Mendoza informó sobre las cirugías de corazón gratuitas en el Hospital Infantil de Especialidades aquí en Chihuahua destacando que durante el 2024 un total de 32 niños se encuentran en espera de una cirugía corazón abierto en el 2023 se realizaron 54 cirugías de corazón abierto a menores de bajos recursos agregando que estas cirugías suelen tener un costo de medio millón de pesos enfatizó que este servicio es de vital importancia hacia los menores pues es el ser el procedimiento de alto costo con una gran oportunidad de vida en lo que es de mencionarse que el secretario informó que de uno de cada 33 bebés nacerán con alguna pues malformación si es necesario practicarle alguna o dos cirugías adicionales para este 2024 en el estado de Chihuahua se tienen a 32 niños en espera de una cirugía de corazón por eso este programa no lo vamos a detener sino por el contrario vamos a lograr que siga trabajando de manera eficaz y de manera oportuna para lograr salir adelante con estos 32 niños y si surge algún otro más cabe enfatizar que el hospital infantil es el único que está acreditado en la unidad de tercer nivel donde se pueden practicar cirugías de corazón abierto relevante y la secretaria de desarrollo humano y bien común quien es Carla Rivas Martínez informó que en el estado actualmente se cuenta con un total de 300 estancias infantiles con operaciones correctas en su funcionamiento detalló que ante los cierres del 2018 por lo que son recortes existirían un total de 500 estancias infantiles pero se redujeron a 300 mencionó que el objetivo de la dependencia es aumentar esta cifra sobre todo en lo que es la zona del sur de la ciudad además detalló que durante este 2023 se tiene el objetivo de lo que son las estancias infantiles sean totalmente gratuitas cabe destacar que ha comenzado ya con el trámite de becas y capacitación permanente la idea la idea es que este año podamos seguir rescatando hay que recordar que en 2018 había un total de 500 registradas en el estado de Chihuahua a raíz del cierre que se dio por el recorte de recursos al día de hoy contamos con poco más de 300 bajo los ojos de gobierno del estado con su licencia de funcionamiento vigente operando bajo los resguardos de protección civil la idea de la gobernadora de este gobierno es que este año podamos quizá alcanzar si no las 500 porque son trámites que tienen que cumplir para el resguardo de los niños si llegaron a una cifra bastante superior sobre todo al sur del estado donde era donde contamos con poco menos de estas estancias de estos centros es una de las prioridades que al sur de Chihuahua de los municipios y la secretaria de desarrollo humano Carla Rivas también informó sobre la convocatoria de programas alimentarios de personas mayores y personas con discapacidad mencionó la secretaria que esperan que este 31 de enero se abrira la convocatoria para participar en este programa detallando que esto facilitará así el acceso a los beneficiarios con esta convocatoria hacia grupos vulnerables los requisitos para contar con este apoyo son tener 60 años o más presentar acta de nacimiento comprobante de domicilio padecer alguna discapacidad durante el pasado año se beneficiaron a 6.750 adultos mayores para los programas para los programas de la secretaria de desarrollo humano y común en específico los tratados por la decisión de los pos vulnerables es un protocolo informarles que a partir del mes de diciembre del año pasado se estuvieron trabajando las convocatorias la construcción del mismo padrón estatal de personas con discapacidad y el padrón estatal de personas adultos mayores cuyo principal objetivo es concentrar toda la información para facilitar ese intercambio de datos entre las personas que quieren ser beneficiar de alguno de los programas que tenemos desde la secretaria y pues además para poder evitar esta duplicidad que se lleva Información Internacional aquí en Enlace Estatal Información del Mundo Información del Mundo Lo más relevante en Enlace Estatal Muy buenas tardes en Información Internacional Por lo menos 11 personas resultaron lesionadas a causa de una explosión de gas natural ocurrida en un hotel de Fort Worth, Texas El departamento de bomberos de esa ciudad Craig Toyasek dijo que 11 personas fueron llevadas a un hospital una de las cuales se encuentra en estado crítico y dos con heridas serias El personal de emergencia aún busca entre los escombros posibles víctimas La agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego de Estados Unidos dijo que las primeras investigaciones apuntan a que la explosión fue causada por gas natural El expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó al tribunal de Washington, D.C., en donde sus abogados defenderán que el exmandatario estaba protegido por la inmunidad presidencial durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 Donald Trump será un mero espectador durante la audiencia convocada en el Tribunal Federal de Apelaciones enmarcada en la causa penal en su contra por conspiración para obstruir un procedimiento oficial El exmandatario anunció este lunes su intención de viajar a Washington algo que no era necesario ya que la audiencia es de carácter técnico y Donald Trump no tendría oportunidad de hablar Un terremoto de magnitud 6 grados sacudió la costa oeste del centro de Japón la misma zona castigada por el devastador sismo de la semana pasada sin que se activara la alerta de tsunami ni por el momento se hayan reportado daños significativos El temblor tuvo lugar este martes con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros frente a la costa de la prefectura de Niigata alcanzando una magnitud de 6 grados y el epicentro fue detectado en una latitud cercana a la del sismo del pasado 1 de enero el cual tuvo una magnitud de 7.6 grados y que ha dejado al menos 202 muertos y 102 desaparecidos La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó prohibir la cría, matanza, distribución y venta de carne de perro para consumo humano lo cual supone un triunfo histórico para los defensores de los derechos de los animales tras décadas de lucha en el país asiático La ley propuesta por el gobernante y conservador Partido del Poder Popular consensuada por el resto de partidos e impulsada por la primera dama surcoreana Kim Kyung Ae fue aprobada con 208 votos a favor y dos abstenciones La normativa entrará en vigor tras un periodo de gracia de tres años y a partir de 2027 los infractores podrían encarar penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta 30 millones de wones informó para noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano Regresamos con más información en Enlace Estatal Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream la aplicación que reúne todo la ley 102.5 la que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 el Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 en el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas Renta por hora o por días Informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo En Norteñísimo No te lo pierdas solo aquí en Lobo TV Amaneces cansado no rindes en tu día no te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz soya y trigo Trienén Alimenta tus células energiza tu vida 100% natural Pide Trienén llamando al 411-1858 Continuamos con más información en Enlace Estatal Mire, durante el año pasado se brindó lo que fue atención a un total de 7,480 adultos mayores siendo 7,200 beneficiados a través de lo que es la convocatoria regular y 280 a través de un proceso adicional que durante el año detectaron algunas necesidades de personas que necesitaban ayuda así lo dio a conocer el director del DIF municipal quien es Mario García quien el pasado domingo 7 de enero el DIF municipal anunció la convocatoria para el programa alimentario de adultos mayores 2024 destacando que en el 2023 fue un año exitoso y lleno de aprendizaje destacó así el enfoque en brindar una atención más cercana a los adultos mayores atendimos a 7,480 adultos mayores 7,200 a través de la convocatoria y 280 a través de un proceso adicional que durante el año fuimos detectando algunos adultos en necesidad el domingo 7 el día de ayer sacamos la convocatoria para el programa alimentario del adulto mayor del 2024 el año pasado pues tuvimos un buen año tuvimos también varios aprendizajes donde pues nos han permitido dar una mejor atención a nuestros adultos mayores la posibilidad de acercarles el apoyo a los centros comunitarios la posibilidad también de otorgarles algunos servicios elementales de salud mientras reciben su despensa también poder verificar que su despensa se entrega en las mejores condiciones desde el momento en que lo hacemos se revisa producto por producto revisando sus fechas de caducidad y las condiciones generales y esto nos permite justamente dar la atención humanista que el alcalde nos ha pedido y que la presidenta Carabineros Vivas también siempre pues demuestra con su presencia invitamos a todos los adultos mayores de 60 años que estén con alguna situación económica especial que no tengan trabajo que estén solos principalmente a que se acerquen a presentar su documentación para que puedan ser tomados en cuenta en este programa del 2024 y Carla Rivas Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común habló sobre lo que es la aspiración política que mantiene para este 2024 si bien ha alzado la mano para participar en alguna legislatura destacando que la dependencia tiene aún mucho trabajo por hacer mencionó Carla Rivas que ante las recientes condiciones climatológicas obligó a la dependencia a redoblar esfuerzos hacia la ciudadanía si me interesa participar pero ahorita tenemos que cumplir con la secretaría y con las metas del año así lo comentó detallando también que respetará los tiempos electorales pero será la gobernadora quien indique estos cambios dentro del gabinete como ven tenemos mucho trabajo la inclemencia climatológica nos obliga a estar pues muy muy pendientes más pendientes todavía la verdad es que si primero tengamos tenemos que atender todas estas situaciones hay que responder a la ciudadanía hay que responder a las pues obligaciones que nos ha impuesto la gobernadora y mientras tanto no inician los procesos electorales como tal lo que correspondería ya en estos siguientes meses aquí vamos a seguir trabajando todos los días para pues para dar cumplimiento a nuestra labor como secretaria pero su nombre todavía no se baja para una legislatura pues por supuesto que sí sí me interesaría participar sin embargo les digo ahorita sí tenemos que cumplir y estamos con todo el gusto del mundo trabajando pues desde la secretaría enoel carrasco quien es del consejo supremo indígena denunció que en días pasados una diputada del partido de morena visitó diversas comunidades de bocoina para entregar útiles escolares y calzado con los logotipos del gobierno de lo que es javier corral jurado el denunciante presentó unos tenis de color blanco con el escudo de chihuahua de la parte posterior el logo unidos con valor en la parte frontal explicando que él no estuvo presente en la entrega por lo que no pudo identificar a la legisladora que acudió a la entrega de estos apoyos yo como presidente del consejo supremo indígena yo considero una inlegabilidad lo que está haciendo lo que debe haber hecho en su administración no lo hizo yo ahora que traición y aparte nos hizo mucho daño con la cuestión del gasoducto con la cuestión del aeropuerto y pues realmente todavía utiliza este tipo de armas para su sucia política puerca casi lo denuncie yo vamos a un corte y regresamos con más aquí en Enlace Estatal Regresamos con más información en Enlace Estatal Este fin de año te dejó algunos kilos extra elimínalos fácilmente incluyendo en tu alimentación una manzana al día la manzana es baja en calorías acostúmbrala a media mañana y a media tarde esto te permitirá llegar a la comida o a la cena con menos apetito la piel de la manzana contiene pectina esta fibra ayuda a saciar el apetito proporcionándote el 20% del valor recomendado diariamente además de 8% de vitamina C y un 7% de potasio para una buena digestión come una manzana al día departamentos misión dos recámaras homenaje estacionamiento interior vigilancia a las 24 horas servicio de limpieza cocineta y más contamos con servicio tipo hotel llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja 1835 muy cerca del auditorio municipal departamentos misión el Lobo 106.1 el Lobo online streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo el Lobo 106.1 all the hits all the prizes el Lobo escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream la aplicación que reúne todo la ley 102.5 la que buena 97.7 Ojinaga Hexa FM 100.9 el Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua búscanos en tu App Store participa en las promociones y eventos especiales el Lobo 106.1 en el Lobo Stream bájala ahora en todas partes ponte Hexa y déjate atrapar por la música que más te gusta porque solo en Hexa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta en todas partes ponte Hexa por el placer de vivir con el doctor César Lozano amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir lunes a jueves 6 de la tarde domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias Canseco Online por Lobo TV el programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por Nelly y Gerardo Canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com puedes verlo en tu celular en Lobo Stream es gratis Canseco Online por Lobo TV Es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo Ojinaga preside la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información en Enlace Estatal Cerca de 20 afectados por la empresa de servicios globales ADC cerraron las calles de frente de palacio de gobierno para exigir el pago de su dinero y que se investigue el fraude de dicha empresa con lonas y vehículos cerca de 15 a 20 personas se plantaron frente a palacio de gobierno en la calle Aldama y Vicente Guerrero para manifestarse y exigir a las autoridades una investigación exhaustiva para solucionar lo que han llamado el fraude por parte de dicha empresa uno de los afectados indicó que dicha empresa simuló la entrega de vehículos entre los mismos empleados y que continúan trabajando afectando y engañando a más personas nos hemos estado conectando y es en todo el país hay en Guerrero en Querétaro en Monterrey en Nuevo León en distintas partes de la república la entrega de los vehículos pero se lo están entregando a un vendedor a una vendedora o a la secretaria pero son ellos mismos entrega de vehículos no hay para la gente nosotros somos afectados y nos han robado desde el enganche hasta varios compañeros hasta 10, 12 mensualidades no puede ser posible nos van a entrevistar ya adentro ya nos van a recibir gracias se informó que desde hace unas semanas estableció contacto con el parque de conservación de vida silvestre American Safari en lo que es Puebla con el fin de que en este espacio se convierta la nueva casa de la jirafa Benito de que vamos a recibir a Benito muy pronto la jirafa que ha estado en el parque central desde hace tiempo en el parque central de Juárez y que ahora viene a Puebla aquí a African Safari African Safari es el parque de conservación más grande de América Latina más importante de México y desde hace tiempo hemos estado en pláticas con el gobierno del estado de Chihuahua que nos buscó para darle a Benito un espacio acá en África y estamos ya listos para recibirlo únicamente estamos en espera de los permisos de las autoridades federales para poder hacer este traslado que por su propia naturaleza es algo complicado las jirafas son animales muy grandes muy altos y trasladarlos desde Chihuahua a Puebla pues va a ser un traslado largo pero lo veremos con todo cariño y con todo cuidado Alejandro Corral director general del registro civil se dirigió a la comunidad para anunciar el lanzamiento del programa de matrimonios colectivos de este año en este evento anual se brindará la oportunidad de aquellas personas que aún no están formalizando su vínculo jurídico para realizarlo destacando los beneficios que significan los matrimonios colectivos que es eliminar el costo a el costo asociados y necesidad de participar en las pláticas matrimoniales que se otorgarán con la primera acta de matrimonio de manera gratuita resultados así del ahorro estimado de 964 pesos los beneficios es que uno tiene costo de matrimonio se eliminan las necesidades de las pláticas matrimoniales y se les otorga la intención de la primera acta de manera gratuita en total se trata de un ahorro de 964 pesos pero eso lo hicimos la solicitud de matrimonio firmada por ambos contrayentes firmada por los contrayentes y por los testigos esta solicitud se puede solicitar en cualquier oficialía o sea puede bajar de la página de la intendente de gobierno del estado una parte de la crecimiento de cada uno de los contrayentes si son así o sea en el estado de Chihuahua aquí está lo que debe de presentar para poder así acudir a esto de lo que son los matrimonios colectivos y contrario a lo que son las creencias arraigadas en el estado de Chihuahua se ha desafiado las etiquetas del estado como mayores tasas de divorcio en el país así lo dio a conocer a Rafael Alejandro Corral director general del registro civil en un esfuerzo por disparar así la noción errónea compartió así estadísticas impactantes en el año dos mil veintidós fueron quince mil ciento dos matrimonios registrados y se llevaron a cabo cuatro mil doscientos diecisiete divorcios en el dos mil veintitrés aún se incrementó el número de matrimonios de dieciséis mil novecientos treinta y cuatro y divorcios fueron cinco mil ochenta y dos en comparación con los divorcios individuales se registraron ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro respectivamente ocho mil setecientos setenta y tres setecientos setenta y tres divorcios las edades ¿cómo? edades no, no, no lo tenemos clasificado por edades solo por por actos sí ¿quién es dos mil dos mil veintidós cuántos se tuvo de divorcio? dos mil veintidós ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro espectáculos y Oscar Félix ahora los espectáculos en enlace estatal Jacob y Lordi está más cerca de actuar en Frankenstein de Guillermo del Toro luego del éxito que tuvo con la película Salborn en la que comparte créditos con el irlandés Perry Kilgan se menciona que el actor australiano Jacob y Lordi quien también actúa en la serie de Euphoria protagonizará la nueva película de Frankenstein del director mexicano Guillermo del Toro el actor australiano Jacob y Lordi es uno de los talentos más buscados por la industria su credibilidad interpretativa y su atractivo físico también le han convertido en un consentido de distintas marcas como vimos en la campaña navideña del perfume decente Hugo Boss Julio César Chávez Jr. es arrestado en Los Ángeles el boxeador Julio César Chávez Jr. está envuelto en una nueva polémica ya que de acuerdo con un portal de noticias el ex boxeador de origen mexicano fue arrestado por posesión ilegal de armas en específico de un rifle de asalto en Los Ángeles Chávez Jr. fue trasladado a la cárcel de Bali en Van News donde el deportista fue fichado vecinos del boxeador llamaron a las autoridades después de verlo maniobrar el arma argumentando que podía ser un peligro para los demás y para él mismo Megan Markley rechazó la reunión de suites en los Globos de Oro Megan Markley rechazó la oportunidad de reunirse con sus coprotagonistas de suites en los Globos de Oro la duquesa de Suces de 42 años de edad fue invitada a unirse al escenario con los ex miembros del elenco de Patrick Jay Adams Gabriel Match Sara Rafferty y Gina Torres para presentar la mejor serie dramática pero no estuvo disponible según relataron la duquesa ya tenía un compromiso pactado previamente en esta fecha Stranger Things inicia rodaje de la última temporada los fanáticos de la exitosa serie de Stranger Things experimentaron una montaña rusa de emociones cuando el elenco se reunió para dar inicio al rodaje de la tan esperada última temporada aunque la noticia genera entusiasmo por el regreso de la amada serie también marca el comienzo del adiós a una narrativa que ha cautivado a audiencias de todo el mundo gracias a la plataforma de Netflix los creadores de la serie le han dejado claro que la próxima entrega será la última asegurando a los fans que están comprometidos a cerrar la historia de manera satisfactoria informó para enlace estatal Oscar Félix gracias Oscar por la información y gracias a ustedes por la atención prestada este día les recuerdo que Liverpool es parte de mi vida y los invito para que acudan a las diferentes tiendas de Liverpool para que usted aproveche hasta un 50% de descuento en toda la tienda todo tiene todo tiene descuento todo para que usted acuda a lo que es Liverpool gracias mañana en punto de las 3 de la tarde tiene una cita con nosotros aquí en el asestatal soy Ginny Sánchez desde Chihuahua Chihuahua México el frío no se termina hoy todavía bajan a las temperaturas considerablemente hasta los menos 5 grados centígrados aquí en la capital del estado por ejemplo así es que abríguese y cuídese muy bien gracias buenas tardes buen provecho bye bye Enlace Estatal es una producción de Sistema Radiólogo siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia En Lobo TV lo tenemos todo noticias entrevistas espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua